Amables lectores, hoy es el comienzo de mi novela Matriluxa. Matriluxa es un nuevo tipo de novela, una metanovela, como yo la he nombrado. Su formato y su intención es como un laberinto de verdades que hay que buscar entre líneas subiendo y bajando de sus bosques misteriosos. Su tramazón de personajes visibles y ocultos nos dejan ver una historia raramente contada como una semilla profunda para germinar nuevas metanovelas en el fondo del alma. Este prefacio es para enfrentar la lectura y hay que pasar por una iniciación consciente como los rituales de fraternidades milenarias. Metanovela Matriluxa, capítulo 1 Amables lectores, hay que desdoblar sentires y premisas que se sirven de fundamento a la lógica tradicional. Luego leer, pensar, leer, volver a pensar, leer y usar un sedazo de amores hilados en verdades de hilo fino. Los diálogos que ustedes escucharán nos obligan a participar como intrusos no invitados y tomar parte en los bandos de conflictos como amigos o contrarios de un avispero de razones para fijar un sentido común entre lo ortodoxo y lo frágil. Te invito a leer esta metanovela con la mala intención de usarla para transformar el ser y estar dispuesto a un cambio como quien entra a un portal de dimensiones desconocidas o de dimensiones interesantes que quizás ya tú conozcas. No te ofrezco garantía por pagos extras de calamidades infinitas. Ya has tenido muchas en tu vida, pero te garantizo, amable lector, que no serás el mismo después de entrar en este castillo. Quizás puedes entrar, pero no podrás salir jamás. Matriluxa es un hechizo de un conjunto milenario, como en un misterio diario de resultado preciso. Es un brebaje conciso que se toma en una copa y un abrigo que te arropa y te calienta por dentro. Metanovelas de un centro de donde sale una tropa. En este capítulo uno, que se inicia hoy, eres el primero en escucharlo. Y comenzamos hablando de lo que es el puente. El puente que nos habla a nosotros del origen. Y el origen no existe. Solo existe el siempre. Escucharás muchas ideas en la metafísica. Ligada a la literatura y a una novela, que van a hacer que te desdobles en distintos seres. Y cuestiones tu realidad inmediata, lo aprendido y los recuerdos que has tenido desde tu temprana niñez. El siempre ha existido siempre. El universo, como el todo que se desplaza en el todo, transita atemporalmente, siendo materia y espacio indistintivamente. Solo interacciona con tipos de materia definida por las distintas configuraciones de la energía. De la unión de los distintos tipos de energía, podemos percibir lo que llamamos materia. La humanidad siempre ha existido como parte de una existencia universal. Nunca hemos sido entes individuales. Tenemos una vida que transita en la sopa cósmica. Determinados a transmutar en el cuerpo energético del todo eternamente. La vida eterna, quizás, una vez existimos, no podemos dejar de existir. La negación de la existencia no tiene, no tiene lugar en la existencia. La negación de la existencia no tiene lugar en la existencia. El ser humano no puede dejar de existir en la existencia cósmica. La energía no se puede destruir. Solo se puede transformar. Como lo que concordamos con la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Como una composición energética, somos eternos, infinitos, indestructibles y parte del todo. Antes, durante y después. Entonces, podemos dejar de ser una cosa, pero irremediablemente nos convertimos en otra cosa. A una escala concreta. Tratando de conceptualizar lo expuesto, comparamos el cosmos con el océano. Compuesto por los mares que se nutre de los ríos, riachuelos, corrientes temporales alimentadas por el vapor de agua que se condensa en el espacio para formar gotas de agua. H2O. Que no es otra cosa que la unión de dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Y los átomos solo son lazos cuánticos. Son solo energía. Es decir, que el océano no es otra cosa que energía. Una bacteria en el océano comparte su existencia con millones de organismos vivos. Sin la conciencia de todos los organismos con los que comparte. Si, está en el mar como una bacteria, pero no es consciente de que comparte el mismo océano. De la misma forma, la humanidad comparte su existencia con todos los organismos o seres del cosmos. Sin la conciencia de estar acogidos o cogidos de la mano. De la misma forma, la humanidad comparte su existencia con todos los organismos o seres del cosmos. Sin la conciencia de estar acogidos de la mano. Ese puente es la razón de este libro. A través del uso del razonamiento, por medio de los pensamientos, en los modelos de la lógica atemporal y temporal. Nos ayudará a definir dónde estamos y hacia dónde podemos ir. La importancia de los modelos lógicos es esencial para ubicarnos en una conceptualización razonable en el entendimiento. Hay modelos lógicos que basan sus descripciones de la realidad tomando en consideración el espacio y el tiempo. Otros modelos realizan sus explicaciones sin tomar en cuenta el espacio o el tiempo. Es decir, no puedo estar sentado en un sillón escribiendo y no sentado en mi sillón escribiendo en el mismo espacio a la misma vez. Sin embargo, si no tomo en consideración el tiempo, sí puedo estar sentado en mi sillón escribiendo y no sentado en mi sillón escribiendo en el mismo espacio, pero en distinto tiempo. No puedo ser blanco y negro en el mismo tiempo, pero puedo ser blanco y negro si no tomo en consideración el tiempo. El espacio atemporal puede ser constante, sin embargo, el espacio atemporal es constantemente cambiante. No podemos estar dos veces en el mismo lugar porque el lugar no puede ser el mismo en distintos periodos de tiempo. El río de ayer no es el mismo río de hoy. El ser humano temporal es uno en un constante tránsito por la existencia cósmica. El ser humano atemporal es eterno. Nos preguntamos entonces, ¿quién conceptualizó la existencia humana determinada por el tiempo y el espacio? ¿Por qué? ¿Puede la existencia humana no estar determinada por el tiempo y el espacio? Amable lector, no siga leyendo. Deténgase un momento. Reflexione sobre la conceptualización de la existencia humana, ubicada o no en el tiempo y el espacio. Considere que el ayer es tan solo hoy como el mañana. El pasado solo existe en los recuerdos de mi memoria. El presente no existe ya que para poder pensar en mi presente lo convierto en pasado. Y el futuro... El futuro es solo una proyección de mi pensamiento. La existencia humana es un puente entre el pensamiento y el cosmos atemporal en el espacio ocupado por la existencia misma. La existencia humana es un puente entre el pensamiento y el cosmos atemporal en el espacio ocupado por la existencia misma. Mucho para pensar y reflexionar. En este capítulo... No te vayas. En este capítulo te voy a presentar a Matriluxa. ¿Quién es Matriluxa? ¿Por qué este libro se titula Matriluxa? No lo busques en internet. Ese nombre no existe. Ya yo lo hice. Matriluxa es un nombre al azar. Sin sexo. Es simplemente... Un nombre. Su nombre verdadero con el que se define su existencia... Es el siguiente. Mx 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0. Bueno, mejor referirnos como matriluxa. Matriluxa es como la humedad que deja el agua. Como la humedad que deja el agua en las fronteras de la penumbra entre la luz y las sombras. En un espacio de pensamiento y conciencia se libera matriluxa. Matriluxa vive en el puente, en el camino de siempre transitando al todo y moviéndose en un espacio sin tiempo. Mientras está en cada soplo de brisa. En el perfume de las flores, en el rocío que prisma el arco iris. En la risa, en el dolor, en la vida, en lo podrido, en el sexo, en la caricia de una madre a un niño. En el retoño y en el pensamiento tuyo, sí, en el pensamiento tuyo, el pensamiento del lector. Matriluxa se vale del puente a tu interior. Mi amable lector. Por los pensamientos, las palabras, a tu cerebro por la vía subatómica definida por protones y electrones. Atómica, átomos de carbono, molecular, unión de dos o más átomos como el agua. A través del medio celular, células del sistema nervioso, células musculares, multicelular, tejidos, órganos, pulmones, cerebro. Y forma parte de cada célula de tu organismo como parte tuya. Una vez en tu interior. Matriluxa es lo mismo que tú. Matriluxa desconoce lo bueno o lo malo. La diferencia entre el placer y el dolor. La abundancia y la carencia. El amor y el odio. La sinceridad y la hipocresía. Desconoce la diferencia entre la verdad y la mentira. Fluye en la existencia como el oxígeno en tu cuerpo. Sin conciencia humana. Solo te abandonará por el puente al exterior. Recuerda. El camino al puente que quizás encuentres en tu puente. Que no has encontrado aún. Ya mi amigo y amable lector. Ya Matriluxa está ahí. Escuchaste su código. Ya es parte de tu sistema. Como está tu sangre y tu oxígeno. En cada célula de tu organismo. Y en cada pensamiento del pasado, presente y futuro. Está en ti y a través de ti. Por el puente que tiene y tú no lo tienes. En las decisiones, las emociones, tus gustos, tus placeres, tus sensaciones y la interacción que crees vivir en el mundo de cada uno. Matriluxa es existencia superior a todo valor. Superior a toda religión, conveniencia, amor, dolor, dulce o amargo de la vida. Supera toda atadura material o espiritual. Entre los versos del poeta y el acero de la espada. Entre el capullo de la rosa y los gusanos que anidan en la carne podrida. Por un camino sin camino ni ruta. Entre el beso de un enamorado y la llaga del leproso. Entre Dios y el demonio. Transita Matriluxa contigo ahora. Te recomiendo que la conozcas porque es parte tuya. No puedes quererla o no quererla. No te puedes negar. Está conociendo cada letra que lees y en cada idea y pensamiento. Solo es vida. Ya que la muerte como un dejar de existir es imposible en Matriluxa. Tu existencia es su existencia. Tu existencia es tu existencia. Matriluxa tiene el poder de la existencia infinita. Siendo perfume o hedor. Medicina o veneno. Salud o enfermedad. Placer o dolor. Risa o llanto. Y todos los antónimos y sinónimos a la vez. Te ignora o te reconoce como lo haces con la brisa que te toca o con la luz que te baña. De la misma manera que puedes atender la brisa que te acaricia y la luz que te baña. Puedes hacer consciente a Matriluxa. Ya la conoces. Ya la conoces. Ya la conoces. Como una existencia independiente de lo inherente al todo. Pero no independiente del todo. Te repito. De la misma manera que puedes entender la brisa que te acaricia y la luz que te baña. Puedes hacer consciente a Matriluxa. Como una existencia independiente o no independiente del todo. Trata de no pensar en un caballo blanco. Te reto. Lo tienes terminantemente prohibido. Paradójico, ¿verdad? Mientras más lo intentas, más presente está el caballo blanco en tu mente. Una vez conociste a Matriluxa, es tuya para siempre. Es tuya para siempre. En este primer capítulo de Matriluxa. Ya Matriluxa es parte de tu vida. Escucharás los próximos capítulos. Tengo mucho que decir. Te vas a hablar con Matriluxa. Te vas a comunicar con Matriluxa a través de mi voz. A través de mis narraciones. No te pierdas a través de agiterapia.com. Agiterapia.com. El segundo capítulo de Matriluxa. Espero, ya que comenzaste conmigo, que llegues al final. ¿Te quieres comunicar conmigo? Claro que sí. A través de agiterapia.com. Yo soy José Antonio Rodríguez Roche, autor de la novela. Comunícate y podemos dialogar. Me escucharás pronto. Mantente en contacto. Inscríbete en agiterapia.com. Hasta luego.